Esta historia de pasión por el básquetbol comenzó hace 28 años atrás en la función de ser oficial de mesa. Después, al transcurrir los años, comencé a ser comisionada técnica de la Asociación Posadeña. En ese momento fui la primera mujer en el país siendo comisionada técnica, te estoy hablando, hace más de 25 años atrás. Y después seguí con lo que es comisionada técnica en la Federación Misionera de Básquetbol. Y bueno, así al transcurrir los años, pasé a trabajar en la región, en los campeonatos, en los torneos, hasta llegar al torneo federal como comisionada técnica nacional. Otro logro muy importante que tuve también en mi carrera. Y bueno, muy feliz de seguir en forma ininterrumpida con esto que me gusta. Es una pasión, es un cable a tierra. Así que... Recién decían, hablábamos del comisionado técnico, ¿no es cierto? ¿Qué funciones cumple el comisionado técnico o qué funciones cumplís en la previa a un partido de básquet durante el partido? Bueno, son muchas las funciones, por ahí no se conoce todo el trabajo que nosotros llevamos como previa. Desde el momento de la designación, el contacto con los árbitros que estarán en el encuentro, la llegada al lugar, ¿no es cierto?, primero a la ciudad, son con varias horas de anterioridad, al estadio también, una vez llegado al estadio, tenés que verificar las infraestructuras, ya sea lo que es vestuarios, sanitarios, el equipo visitante en este momento, cómo están, también la medición de los aros, la prueba de todo lo que es, el cronómetro, el 24 segundos, que hoy es reloj de lanzamiento, ¿no es cierto? Sí. Todo eso tenés que verificar que esté en funcionamiento, las bocinas, las señales luminosas, después también la parte de seguridad del estadio con la policía. Conocer bien el reglamento, ¿no es cierto? Que no es fácil porque el básquet constantemente está cambiando su reglamento en busca de agilizar el juego. Está cambiando, como vos decís, y ahora a partir del 1 de octubre, con las nuevas competencias, se cambia nuevamente, se modifica, así que vamos a tener novedades, después en otro momento vamos a estar hablando de todas esas modificaciones que vamos a tener, que también va a ser importante, y lo que se busca es agilizar el juego, así que después, en otra oportunidad, vamos a charlar de este tema de modificaciones. Exactamente, porque hay tiempo para todo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que sí. Laura, hoy en la Liga Nacional de Básquet van a ser tres las mujeres, ¿no es cierto?, que ocupen el comisionado, van a ser nombradas como comisionadas técnicas, que van a estar en la próxima temporada. Sí. Me imagino que años atrás, cuando recién arrancaste, habrá sido el camino totalmente en soledad, ¿no es cierto? Sí, era seguramente un camino solamente de hombres, si hoy estamos hablando de que solamente son tres comisionadas técnicas a nivel nacional, me imagino lo que era hace 25, 30 años. ¿Qué fue lo que te motivó a arrancar justamente este camino, a empezar a animarte, a decir, yo también puedo hacerlo? El amor por el básquetbol, siempre digo, el básquetbol es vida. Acompañar en primer momento a mi hermano y después yo jugué al básquetbol y comencé, una vez que comencé en los partidos, es algo que te va llevando el amor al básquetbol. No sé, es un, como te vuelvo a decir, para mí es una pasión, es un cable a tierra, es algo mío y bueno, yo creo que fui logrando y todo se logra con respeto, con educación, con cariño, el trato con todas las personas. El cariño que vos recibís a diario es muy importante y creo que de la misma forma que las personas me tratan, yo respondo y eso tiene que ver muchas veces con lo que vos traes de tu familia, lo que te enseñaron tus padres, mi padre, mi madre y bueno, ese legado que llevamos junto a mi hermano de ser personas de bien y ayudar y colaborar y estar en esto que nos gusta. Antes de arrancar me comentabas que tenías, que ya estaban dando, tenías una escuela, ¿no es cierto? Bueno, vos sos maestra jardinera, pero también tenías una escuela donde enseñaban un poco de qué se trata el comisionado técnico, pero intentaban transmitir también la apuesta de pasión, el respeto y la educación por el otro, ¿no es cierto? Que son un poco los valores que entrega tanto el básquet como el deporte. Sí, sí, soy maestra jardinera, también voy de la mano en 28 años de profesión y también junto a mi hermano tenemos la escuelita de lo que es la escuela, ¿no es cierto? De oficiales de mesa de la Asociación Posadeña y Federación Misionera, donde nosotros trabajamos con los oficiales de mesa, todo lo que es reglamentario, las funciones que le corresponde a un operador de lanzamiento, las funciones de un cronometrista, de un apuntador, de todo lo que se hace en un partido, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Laura, seguramente te tendremos acá de nuevo, vas a tener una agenda bastante agitada, ¿no es cierto?, a partir de ahora, porque vas a tener que viajar seguramente mucho, pero te agradecemos por haberte tomado el tiempo de haber venido y te esperamos en una próxima oportunidad para seguir charlando un poco más y hablar un poco de estos cambios que me mencionaste, ¿no es cierto?, del reglamento. Sí, con mucho gusto y bueno, más que agradecerles a ustedes, agradecer tanto cariño recibido en estos días, tanto con llamados, con saludos y sí se puede, sí a la vida, sí a seguir adelante, todos tenemos siempre algún obstáculo en la vida, pero sí se puede llegar con mucho trabajo, con mucha paciencia y con mucho respeto. Así que, cuando gusten, estaremos hablando de las nuevas reglas, las modificaciones que tenemos para nuestro querido Básquerón. ¡Gracias!